Música 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 Que te sacan con querer de ayayay La bebí con flores y guayayay La bebí con flores y guayayay Aquí está la misma luna, ayayay En el parque de la colina, ayayay Cuyos los logras en el duro, ayayay Y tu rastro en el camino, ayayay Pero tu palo muy grato, ayayay Ya no arruyas en mi nido, ayayay He de mi nido, ayayay Hoy, ayayay Hoy, ayayay Hoy y ayayay Hoy, ayayay ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aplausos!